...poniendo el riesgo del pellejo de todos los que hablan con usted y además está poniendo el riesgo de su cargo como Ministro del Interior. Por lo tanto, a mí me parece una irresponsabilidad que usted siga sosteniendo después de que hoy día tuvo que salir arrancando del de Mucuicuy entre medio de las balas a refugiarse en una subcomisaría de carabineros, a lo que usted ha criticado tanto, su gobierno también, pues ellos la cuidaron, ellos la están cuidando ahora. Entonces, yo le quiero decir no sé irresponsable. Dese cuenta que en la Araucanía y en Arauco hay terrorismo. Terrorismo. No es simplemente magia de madera, magia de droga. No, señora. Esto es terrorismo. Y como tal, usted debe darse cuenta que con el terrorista no se dialoga. Con el terrorista se hace lo posible por mantener el Estado de Derecho para los ciudadanos que viven ahí y que surcen ese terrorismo que usted vivió hoy a diario. Y por lo tanto, si ustedes con los gobiernos siguen insistiendo en no renovar el Estado de excepción, sobre ustedes va a caer todo lo que pasa en la Araucanía. Se lo quiero dejar bien claro para que no se lo olvide. Lo mismo a la diputada Carol Cariola, que ha pitiado que acá no hay terrorismo, que hay violencia, porque siempre usan palabras bonitas para el tema. Carol, anda a la Araucanía. Bueno, a lo mejor a ti te reciben, no lo sé, todo puede pasar. Pero claramente no sigamos tratando de disfrazar de simple violencia a lo que es clarito, terrorismo.